Bueno, entonces, ¿cómo le fue leyendo el artículo? Te diré que fue una sorpresa, Francisco. Excelente escogencia. Sí, yo igual lo encontré como algo nuevo, como original, por lo menos. Bueno, entonces, vamos a empezar. Nunca habíamos discutido un artículo similar que yo recuerdo. Ah, bien, chévere. Bueno, entonces, vamos a empezar con el club de revistas del tema de ampliopiedad, que ya lo vimos la semana pasada. El artículo que elegí, entonces, para esta club de revistas fue el siguiente. Se tiene en el manejo de pacientes ampliópicos desde los 10 a 40 años. Es un estudio experimental aleatorizado. Ya, el estudio se hizo en Irán, y de esos los autores. Y se publicó el año 2019, en febrero, en la revista AI. Entonces, un poco sobre la revista. La revista AI es la revista de Royal College of Thalmologists. Es una revista bien conocida, ya publicando como desde el año 70 hasta el presente. Si uno se mete a ver los índices bibliométricos de la revista, tiene un índice H de 93, lo cual es bastante bueno, en Simago. Y tiene un factor de impacto de 2.45. El último dos años, el último cinco años, de 2.73, que también es bastante alto para la revista. En Simago también uno puede ver que la revista está entre los primeros cuartiles. que forma parte del primer cuartil de la revista más citada, según Simago. Y bueno, aquí les traigo como un ranking de la revista más citada, según Simago. Y la idea era que vieran que la revista que elegí yo, no está entre los 10 primeros, pero sí está o lo menos en el top 20. Aquí se puede ver la número 21, es el listado. Entonces, sí, es una revista importante, la verdad. Lo cual también es fundamental al elegir un artículo, que sea una revista más o menos importante. Entonces, publiqué. El autor es el doctor Mohamed Reza, el principal, la verdad. Del resto busqué también información, pero no encontré mucho. En cambio, ya le encontré muchas cosas. Es un neurooftalmólogo, bien reconocido, es de Irán. Tiene millones de premios, trayectorias, publicaciones. Así que, él es para la que lo conozcan, el autor principal del artículo. Si uno lo busca en Google Scholar, tiene también bastantes citaciones el doctor Reza. Tiene 681 citaciones y un índice H de cada 14, que es súper alto para una persona por sí sola. Tiene muchísimos papers y entre esos está el que elegí yo. Que no es el más citado, la verdad. Es de los que tienes en forma menos cícita, pero vale relativamente a uno. Si uno ve, los años que están los demás son a partir del 2007, 2010, 2014, 2016. Entonces, vamos a la parte del análisis crítico de este artículo. Lo dice, basándome en la declaración CONSORT del 2010, que finalmente es una guía y una lista para poder hacer el análisis crítico de estudios experimentales. La declaración CONSORT consta de una lista que incluye 25 ítems, los cuales hay que evaluar y se considera crítico al momento de evaluar un ensayo clínico. Y ojalá que estén esos 25 puntos siempre. Y también incluye un diagrama de flujo que cualquier estudio bueno en teoría lo debería incluir. Que muestra cómo se hizo la inclusión en el estudio y luego el seguimiento. Bueno, aquí está la lista entera. La vamos a ir viendo punto por punto, la verdad. Y acá está el diagrama del flujo. Que nos muestra los criterios de selección, de exclusión, cuánto aleatorizaron, a cuánto se le hizo la intervención, a cuánto no se le hizo la intervención, cuántas pérdidas de seguimiento hubo y finalmente el número de analizados por cada grupo. Entonces, como les dije, va el punto del punto, pero no específicamente, más o menos rápido. Pero voy a, por ejemplo, al ver el título y el resumen del paper que escogí, en teoría se supone que en el título se debería identificar qué es un ensayo clínico aleatorizado y este lo cumple. Ahí está. Después, el resumen debe estar estructurado con el diseño del estudio, los métodos y los resultados y las conclusiones principales. Y también está métodos, resultados y conclusiones. Así que, en ese sentido, hasta ahí va muy bien. Como todos sabemos, los que leyeron el paper, el objetivo del estudio en verdad era evaluar la eficacia del uso de la proxetina oral como tratamiento adyuvante, aparte del parche ocular, en pacientes de sanglióvel entre 10 y 40 años. Se eligieron 40 pacientes con ampliopía anisométrica o mixta, que es con extraímo para que lo recordemos. Y se hicieron dos grupos. El grupo intervenido con proxetina y el grupo con control eucloseo. Y el resultado mostró que hay una... Y parche a ambos, ¿no? ¿Ah? Y parche para ambos grupos. Sí, sí, ambos grupos. Finalmente, tratamiento con proxetina de adyuvante. O sea, el parche iba de base en ambos grupos. Solamente que uno era con proxetina y el otro sin el placebo. Y el resultado nos mostró una mejoría en la huesa y visual mejor corregida del grupo de proxetina del doble que la del grupo con placebo. O sea, puede ser que haya algún efecto ahí. Entonces, según la tabla CONSORTS, o sea, la lista CONSORTS, después de la introducción debería haber como una parte que nos cuente los antecedentes científicos, la justificación de por qué hacemos este estudio. Y también nos debería explicar los objetivos específicos del estudio que queremos hacer. Entonces, aquí habla, por ejemplo, que no hay duda que el tratamiento se hace menos efectivo el tratamiento de la ampliopía a mayor edad. Por qué se disminuye la neuroplasticidad, que ya lo explicamos hace una semana. Y entonces, últimamente han habido hartos estudios que intentan buscar alguna forma de incentivar esa neuroplasticidad una vez que se termina ese periodo. Ya dijimos que era como hasta los 9 de años. Y la verdad es que no le ha ido muy bien a los estudios que han hecho eso. Se intentó por mucho tiempo el tratamiento con levodopa, pero tampoco fueron muy buenos los resultados. Entonces, ese es como el antecedente científico que tenemos para este estudio, que les dije yo. Como encontrar algo que se supone que puede estimular la neuroplasticidad una vez que ya se termina esa etapa. Y aquí nos cuentan que el objetivo de este estudio en específico es ver el efecto que puede generar la fluoxetina como tratamiento ayudante al parche en paciente de ampliope una vez que ya se termina su periodo de neuroplasticidad. Entonces, también un check para esa parte de la introducción. En la parte de métodos es muy larga. Yo finalmente hice unas tablas que las corté, pero hay que evaluar varias cosas. Y ahora lo vamos a ir viendo puntual juntos a ver si cumple o no. Bueno, el diseño del estudio, si lo nombran en un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, también lo nombran varias veces. El registro, como dice en el paper, fue retrospectivo. Eso es medio curioso, pero bueno. Tampoco nos cuentan mucho de cuándo fue el tiempo exacto que se hizo el estudio, ni el tiempo que duró, pero más adelante nos lo vamos a discutir. Los participantes del estudio finalmente fueron 40 que fueron aleatorizados. Los criterios de inclusión, como leímos, de edad entre 10 y 40 años, que tengan la ampliope anisometrónica mixta. Ahí están los cortos que utilizaron. El corto también importante fue el de la huesa visual mejor corregida. Los pacientes tenían que tener una huesa bisexual peor que 0.2 logaritmo. Que finalmente, si uno lo ya da tabla de Snellen, es 20-32, peor que 20-32. O más de dos líneas de diferencia entre ambos ojos. Y que el ojo no ambiope, ojalá que fuera la huesa visual mejor de 20-25. Y los criterios de exclusión, era que hayan tenido cualquier excedente o alteración ocular diferente a ampliopía, lo que fuera, eso ya lo excluía. Cualquier enfermedad sistémica, también lo excluía de una. O también que hayan usado floccetina previamente, fuera por lo que fuera. Entonces la intervención que se hizo fue dos grupos de tratamiento, tres meses. Primer grupo, floccetina, con la dosis de 0.5 miligramos por kilo al día. Y el grupo, la sedo, que se enmascaró, también por tres meses. Asociado, acuérdense, al uso de parche ocular, en el ojo no ambiope, por cuatro o seis horas al día. Eso tampoco explican a quienes le dan cuatro horas, a quienes le dan seis. Pero eso sale aquí por cuatro o seis horas, en ambos grupos. Y también se midió la adherencia a la terapia, con una encuesta diaria auto-oplicada, que reina el paciente, o en el caso de los niños de 10 años, no sé, de 10 a 15 veces, no sé. Esa la reina del tutor, o el papá, mamá. Y esas encuestas tenían que reinar la adherencia con el fármaco, con el uso de la rejefacción, y la adherencia con el uso del parche. Y se hacían controles. El primer control iba a ser en el minuto cero, luego al primer mes, al segundo mes, al tercer mes. Y el examinador de todos los controles claramente era ciego, como aparecía escrito en el paper. Los resultados a evaluar de este estudio. El primario era los cambios en la huesa visual mejor por la regía post-tratamiento tres meses. Ese era el primario. Y obviamente que, como en todo estudio, uno puede intentar también buscar outcomes secundarios, ver si pasa algo o no, entonces también aprovecharon el mismo estudio para ver si es que con el tratamiento también había cambios en la estereopsis, se había cambios en la sensibilidad al contraste, y se había cambios en los potenciales visuales evocados. Entonces también aprovecharon eso. El tamaño muestral, la verdad es que no hay nada en información sobre su cálculo, nada cero. Solamente informaron que se seleccionaba 40, y ya, pero no les explicaron por qué el número. Entonces ahí, mal. La delatorización está bien fundamentada, aparecía el software que ocuparon, con el nombre que se llamaba Urbanic. Se dice que finalmente se calculó 18 pacientes por brazo, se abrió este software, y se fue como si se calculó un 10% de la nueva herencia, fueron los 40. Y también en la aleatorización, se nombraba las formas de enmascarar, tanto a los participantes, como a sus tutores, mediante el placebo, y también a los examinadores, que no sabían si estaban viendo al intervenido o al control. Y el análisis estadístico, también nombran ahí cómo se hace, que fue hecho con un software de IBM, y se, ¿cómo se llama? Se dijo claro que el valor P, menor a 0,005, se considera estadísticamente significativo. En los resultados. Entonces, ahora viene la parte de resultados. Como podemos ver acá, sale en la lista consort, flujo de participantes. Se recomienda carecidamente un diagrama de flujo. Entonces, el estudio se va a cumplir. Acá estamos con el diagrama de flujo del estudio, que aparecía que al principio habían elegido 59 pacientes que cumplían los criterios, más o menos se suponía, pero se excluyeron 19. 13 por no cumplir con todos los criterios, y 6 porque finalmente no quisieron participar en el estudio. Entonces quedaron 40. Los 40 fueron randomizados, y 21 quedaron para el grupo intervenido, y 19 quedaron para el grupo placebo. De los 21, solamente se perdió uno. O sea, finalmente se analizaron 20 del grupo intervenido, y del grupo placebo se perdieron 4. Entonces se analizaron finalmente 15. Y ahí quedaron un poquito de disparo los grupos, de hecho. Pero bueno. Ya. Entonces, ahora, sobre el reclutamiento. La verdad es que esto del reclutamiento no se informa en el estudio. No se informa sobre el periodo de reclutamiento, ni cuándo se realizó el estudio. Solamente informan que se hizo tratamiento en 40 pacientes aleatorizados por 3 meses. Pero no se informan si fueron todos a la vez, si fue uno por 3 meses, después de otro por 3 meses, ni en qué periodo de tiempo se hizo. Entonces igual, ahí queda como la duda. ¿Sí se explica bien el periodo de seguimiento? Sí, eso sí. No hay duda. Después, los datos basales. También los nombra. Hay un detalle, pero sí los nombra. Por ejemplo, sabemos que las características basales de ambos grupos no tenían diferencias técnicamente significativas. Tanto en edad media, como en las obesas difámicas, corregidas de los ampliopes, como en el defecto reactivo, eran similares. Hasta acá eran similares. En edad, muy similares. 21 más o menos 8 años, y el otro 21 más o menos 7 años. Unos rangos muy similares también. La obesidad visual mejor corregida también, muy similar. Y el defecto reactivo, muy similar también. Ambos grupos. Pero, otra cosa que encontré rara fue el extraímo. Que si nombran que había 7 casos de ampliopiedad mixta, de los cuales 5 en teoría eran endotropias, y 2 eran exotropias, con un rango, que según ellos nombran, de 10 a 30, pero no especifican cuál de esos 7, o sea, cuál era el rango, o sea, no el rango, el dato específico de esas 7, como que nombran el rango nada más, y que son 5 y 7. Y, más chistoso aún, es que después dicen que en el grupo de floxetina quedaron 5 casos, no se especifica ni la magnitud del tipo, y en el grupo de floxetina quedaron 2 casos. O sea, no sabemos si en el grupo de floxetina quedaron 2 exotropias, o 2 endotropias, o 1 y 1, eso no lo sabemos. Que se va a alterar los resultados al final. Después también recomiendan que pongan la tabla de datos basales comparando ambos grupos, y si esa tabla sí existía, también en el paper. Podemos ver el número, que ya lo dijimos, 2015, el género, que sí lo nombran, o sea, en el paper no está escrito, pero por lo menos en la tabla sí sale. Sale el grupo de floxetina, eran 8 hombres, 12 mujeres, y en el grupo de placebo eran 8 hombres, 7 mujeres. La edad, y las otras cosas que ya nombramos. Entonces, los resultados y estimación. El outcome primario, nos demuestra que, claramente, hubo una mejoría de la huesa visual mejor corregida en los cambios de post-tratamiento, y que era estadísticamente significativa. El grupo de floxetina logró una mejoría de 0.24 logaritmo, logmar, más menos, o sea, 0.24 más menos 0.68 logmar, es decir, 2.4 líneas ganadas post-tratamiento. En cambio, el grupo placebo ganó 1.2 líneas post-tratamiento. Ambos grupos tuvieron una ganancia de todas formas, pero claramente la del grupo intervenido fue el doble. 1.2 versus 2.4, o sea, el doble. Entonces, la diferencia entre los grupos, como dije, es de 0.12 logmar, con un intervalo de confianza 95 y con una P menor a 0.01, o sea, este es significativo, esta diferencia entre los dos grupos. en los outcomes secundarios, la verdad es que en la estereopsis no hubo mejoría en ambos grupos, pero no fue estadísticamente significativa. En el grupo la afroxetina, un 30% de los participantes logró una estereopsis normal post-tratamiento y en el grupo placebo un 23% o sea, no fue estadísticamente significativo, ambos grupos hubo una mejoría de todas formas al tratar la ampliopía. Al evaluar la sensibilidad del contraste también hubo una mejoría en ambos grupos pero tampoco fue estadísticamente significativa y lo mismo con los potenciales visuales evocados. Hubo una mejoría pero tampoco fue estadísticamente significativo para un grupo o el otro. Y los daños y perjuicios no se reportaron en ningún efecto adverso mayor con denuncio de foxetina como lo nombran en el estudio. Incluso post-tratamiento o sea, post-estudio se comunicaron con el departamento de psiquiatría de un hospital iraní y dijeron que tampoco hubo un llamado ni nada. Así que en ese sentido fue de seguro el estudio. Entonces, las tablas con los resultados. En esta tabla podemos ver el cambio en la agudeza visual al iniciar el tratamiento y post-tratamiento tres meses. Entonces, acá podemos ver que ambos grupos eran bien similares al principio. El del círculo es la foxetina y el otro es el grupo control. Muy similares ambos grupos de agudeza visual que tenían. O sea, iban como de 0.4 a 0.6 más o menos. Y al terminar el tratamiento aquí se ve la agudeza visual que lograron. El grupo foxetina más o menos entre 0.18 a 0.35 y el otro bastante peor de 0.3 a 0.45 más o menos lo que se logró. O sea, hubo mejoría en ambos grupos, sí hubo, pero un grupo tuvo una ventaja significativamente mayor sobre el otro. y acá es lo mismo pero finalmente midiendo el cambio. En la foxetina post tratamiento hubo un cambio de menos 0.2 a menos 0.3 y en el otro de menos 0.5 a menos 1.5 o sea, a menos 0.15 lo que mejoraron. Este otro mide en los cambios de la agudeza visual mejor corregida pero con los meses de tratamiento y podemos ver que el grupo de floxetina desde el primer mes que ya había demostrado un cambio estadísticamente significativo. Si vemos el cambio que hubo desde el mitodo 0 hasta el mes 1 ya hubo un cambio estadísticamente significativo que se mantuvo al segundo mes y al tercer mes el cambio no fue estadísticamente significativo en comparación con el anterior pero si uno ve el cambio total si es estadísticamente significativo en cambio el grupo control el cambio al primer mes de tratamiento no fue estadísticamente significativo a partir del mes 2 sí y el mes 3 tampoco fue estadísticamente significativo. y la discusión entonces en teoría un buen artículo de paper también debería incluir una parte de discusión y en la cual se abarquen la limitación de la generalización que habla de la variedad externa qué tan posible es llevar este estudio a otro escenario y también hablar un poco de la interpretación de los resultados y la verdad es que eso me sumó eso ya fue poner los checks y las cruces pero la verdad es que eran solamente checks la verdad es que sí lo dijeron en el estudio los autores si refieren que el tamaño de la muestra era reducido si refieren que el grupetario era limitado o sea de entre 11 a 40 años también nos informan sobre que el uso de la fuesta auto aplicada para ver la adherencia puede ser también que haya tenido una influencia porque finalmente eso igual eso es un seco de memoria y también dicen que el periodo de seguimiento fue corto y otra cosa que fallaron fue que una falta de seguimiento total una vez que se finalizó el estudio a los 3 meses ya no lo peoran más y se perdieron 100% los pacientes en generalización o sea la posibilidad de llevar esto a otro escenario nos explican que la dosis de fructetín usaba fue 0.5 miligramos por kilo día en el laboratorio más adelante lo voy a discutir pero lo que no está nada de claro es cuál fue la dosis máxima que usaron de fructetina qué dosis exacta usó cada uno que como podemos ver habían hombres mujeres de distintas de distintas edades entonces la verdad eso se da con el peso y eso no está explicado a nada después también nos hablan del pedido de seguimiento eso sí está bien escrito y también especifican detalladamente los modelos y marca de los equipos que ocuparon también está bien escrito y la interpretación también está bien de hecho se refiere a que el resultado del cuerpo de fructetina se relaciona con otros estudios experimentales sobre los posibles efectos estimulantes que tienen estos fármacos en la neuroplasticidad y también hablan sobre el resultado obtenido en el grupo control que por más que no hayan sido estéticamente significativos si están en relación con las recomendaciones actuales del tratamiento de ambliopía que es que independiente de la edad que tenga el paciente uno debería intentar el tratamiento siempre porque probablemente va a mejorar quizás no como uno quisiera pero de que dar una mejoría va a ir igual que fue también lo que el mensaje que les quise dejar en la presentación de hace una semana entonces ahora viene la parte de evaluación del artículo que es como las últimas tres diapositivas de la presentación bueno luego de haber utilizado la lista de Chaqueo Consor 2010 se evidencian algunas limitaciones en el estudio la primera y la más evidente yo creo que para todos es el tamaño no demuestra tan reducido o sea 40 personas en el estudio nada un poco y que el grupo etario era limitado después el periodo de seguimiento fue mínimo o sea tres meses también es súper poco pero bueno por algo se empieza y también la falta de seguimiento o sea si uno hace una cosa tan nueva por último seguirlo un tiempo y todo más pero como que se acabó y ya listo no más también vi unos posibles secos que pueden atentar contra la variedad interna de estudios y también que le encontré ciertos problemas de validez externa por la comisión de información ya de los posibles secos que encontré al cranearme en el estudio primero vi que hay un posible seco de selección ya que no se explica detalladamente cómo fue el proceso de aleatorización simplemente dicen que el número fue elegido fue 40 que se metió este software y que se quedaron con dos grupos pero no dicen que el grupo contuvo esta cantidad de personas con este peso y con este defecto extractivo no y no hablan del defecto en ampliabilidad mixta tampoco se explica por qué un grupo quedó con 21 y otro quedó con 19 pero bueno después no hay información sobre el periodo de reclutamiento fecha de realización del estudio ni el tiempo de duración del estudio como ya les comenté hace un rato eso no se nombra en ninguna parte del estudio y no se especifica el tipo específico ni magnitud de ampliabilidad mixta que eso sí puede alterar los resultados después también puede haber un seco de desgaste ya que el N grupo intervenido fue un 33% mayor que el grupo control 20 versus 15 también puede haber un seco de memoria por el uso de la encuesta autoaplicada y también puede haber un seco de notificación ya que no se explicita en los resultados la mejoría de huesas visuales corregidas según sexo edad y sobre todo según la dosis exacta de floxetina esto me parece que es lo más grave porque uno no sabe con cuánta dosis hubo una mejoría o con cuánta no hubo tanta entonces ni tampoco uno sabe cuál fue la dosis más máxima que utilizaron en el estudio y los problemas de alidez externa que le di al estudio es que no se talla la dosis exacta de floxetina usada en cada uno no se especifica el tipo de parche utilizado por ejemplo solamente dicen que fue un parche pero no sabemos si fue un parche ocular o que fue un parche que le pusieron a las gafas o que usaron esas gafas que el vidrio está mintiado eso no lo sabemos tampoco y claramente es diferente usar el parche ocular a usarlo en la gafa eso es diferente ya para empezar tampoco se especifica la hora individual de uso de parche según el grado de ampliopía como lo dije también hace un rato finalmente nombran que se usó el parche entre 4 a 6 horas pero como sabemos por ejemplo en caso de ampliopía severa la recomendación inicial es empezar el tratamiento con 6 horas al día y no 4 entonces eso lo desconocemos y no se informa sobre horario ni condiciones ambientales en las cuales se hizo el seguimiento si nombran como las máquinas que utilizaron y todo eso pero no sabemos ni la luz que había en la sala ni la hora que se hizo nada de eso entonces conclusiones basado en los resultados de estudio preliminar podría existir un potencial beneficio terapéutico en el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como tratamiento coadyuvante en pacientes ampliopes adolescentes y adultos si el estudio también destaca la importancia de la neuroplasticidad como target terapéutico para tratamiento futuro de ampliopía y los resultados son esperanzadores obviamente pero se requiere una mayor investigación con muestras de tamaño más representativo y periodos de seguimiento más a largo plazo pero como puntapié inicial en el tema es un estudio bastante interesante y eso es mi presentación del día de hoy no sé si tienen alguna duda o opiniones Francisco Munches sí ¿se escucha? no sé como que se quedó la doctora yo que estaba trabada bueno no lo que yo te debería decir es que es muy buena metodología que utilizaste para criticar el artículo eso no solamente es una guía muy buena para leer y criticar los artículos sino para luego escribirlos ¿no? y saber cuál es la guía de y escribirlo no realizarlos saber qué metodología hay que hacer para realizar un estudio que luego valga la pena y no pierdan el tiempo los cambia haciendo una cantidad de datos y luego yendo hacia atrás mirando qué fue lo que no hicimos y qué fue lo que no recogimos por eso es que nosotros cuando planeamos el programa de residencia y hablábamos con el decano el doctor Villamizar ni él ni yo recibimos nunca durante la residencia ni durante la carrera una formación en investigación y en cómo hacer y publicar un trabajo y todo lo hemos hecho de para atrás o sea empezando por el último y yéndose hacia hacia atrás y devolviéndose y yo creo que con este tipo de disciplina pues ustedes aprenden mucho les les queda muy claro cuál es el camino a seguir con un proyecto y por eso tienen seis semestres para ir haciéndolo calmadamente pausadamente planeando y enfocando cada cada parte en en su trabajo entonces pues por ese lado lo veo muy bueno el artículo me pareció excelente o sea es una nueva arma que uno había buscado hoy precisamente en el grupo de COVID Cali se hablaba de el uso de fluoxetina para otro tipo de problemas post infarto cerebral y otro tipo de cosas que se ve que ha mejorado y que mejora la como la parte de oxigenación vascularización un segundito vascularización y todo esto entonces pues yo creo que es algo que debemos ir mirando ir siguiéndole la pista si me parece fatal pues que hayan votado a los pacientes a los tres meses como así yo tengo un grupo con algo nuevo que estoy haciendo que lo estoy mirando pues pucha tres meses no es nada tres meses no es nada es como mucho afán de publicar ahora puede que ese ese efecto que se logró sobre todo al segundo mes y luego ya en el tercero no fue tanto se vaya yendo para abajo eso es lo que yo es lo que yo yo pensaba y sea algo transitorio claro mes por mes los primeros dos la diferencia está significativa pero al mes tres el otro grupo es muy similar entonces yo tiendo a pensar que si uno hiciera el seguimiento a seis meses probablemente el resultado sea el mismo y claro 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 doctora creo que está pegada o soy yo no no eres tú no no eres tú sí la perdimos se nos fue la doctora bueno yo yo les que les digo del artículo me pareció interesante porque es algo nuevo pues coincido con ustedes en que es digamos un seguimiento muy corto pero también creo que en la metodología principalmente la autorización hubo como como muchos muchas cosas que uno queda como con la incógnita de realmente qué tan qué tan parejos eran los grupos especialmente porque siendo un grupo un grupo tan pequeño de la muestra eso hace que digamos tener promedios por ejemplo de agudezas visuales para ver qué tan qué tan ampliópes eran los grupos pues digamos que no no creo que sea como muy válido desde desde pues lo que yo yo entiendo de epidemiología pues que tampoco pues que yo sea la más fuerte porque también soy de la vieja guardia en ese sentido pero pero pues el promedio no es como la la mejor herramienta en un grupo tan pequeño porque porque valores muy altos o muy bajos pues van a cambiar muchísimo ese ese valor entonces eso fue como lo primero que a mí me generó duda como realmente qué tan qué tan parejos eran eran los grupos y pienso que también es importante en ampliopía valor otros factores ahí pues pusieron como como la la similitud en la anisometropía pues porque ellos estaban hablando era de ampliopía anisometrópica o mixta pero creo que igual era importante o si uno piensa en hacer alguna ampliopía es importante ver cuáles tenían una anisometropía no sé solo por por diferencia dicen hipermetropía o cuáles eran por astigmatismo o cuáles eran por dos o cuáles eran por miopía que es raro pero pues que puede pasar porque eso le da una idea a uno como de qué esperar ¿no? otra de las cosas que uno también tiene que tener en cuenta cuando cuando vea ampliopía es qué había pasado con esos pacientes antes de llegar a este estudio porque hay niños o pacienticos pues que llegan de pronto después de los siete ocho años que nunca han sido tratados para ampliopía y uno les da la opción de iniciar y ellos tienen digamos una probabilidad de mejorar mientras que los que ya llevan cinco o seis siete años con tratamiento pues ya no mejoraron más pues ya no mejoraron más entonces creo que creo que eso sí aparecía en el estudio parecía que un criterio de discusión era que hayan recibido un tratamiento previamente claro pero digamos que no son tan específicos solo lo lanzo como al aire que hubo como cosas que uno como que le quedan dudas de si realmente si eran parecidos o no eran parecidos los pacientes pero sí me llama mucho la atención pues como pensar en que realmente ahora hay mucho 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 cuento como dice el dicho en plasticidad neuronal y hay muchas investigaciones en ese sentido obviamente todo lo que se aprenda de eso pues nos puede ayudar a nosotros en ampliopía porque finalmente eso es un problema que viene de ahí entonces chévere chévere la invitación que nos hiciste con el artículo porque pues digamos nos abre como la mente a pensar en que de pronto pues ese sea un camino adicional muchas gracias por ejemplo Francisco que yo tengo un paciente que traté por glaucoma congénito y cataratas congénitas ya tiene 27 años en este momento y definitivamente en uno de los ojos nunca pudieron colocarle lente de contacto fue un desastre y ese ojito a pesar de ser el menos afectado por el glaucoma es el más afectado por la biopía y ahora había tenido su presión completamente controlada y ahora empieza a hacer picos de presión intraocular y me da susto que su único ojo que es el ojo el ojo más afectado por el glaucoma pues le vaya a fallar entonces si uno se pone a mirar este tipo de tratamiento pues sería digamos como una esperanza de que algo pudiera lograrse con esa ambliopía a tratar esa ambliopía ahora no recuerdo cuál era el límite superior del defecto de la ambliopía que tenían el límite o sea el peor la peor agudeza visual que tuvieron esos pacientes o no lo especifican ¿cierto? no lo especifican aparece o sea claro pero si uno se puede ver acá los resultados no son ambliopías muy grandes estoy viendo el previo escucha no le estoy compartiendo la pantalla no no eran ambliopías profundas acá claro si uno se puede ver el previo no era tan profunda porque acá sale por ejemplo en los dos grupos como que el valor más alto en los dos eran menos de 0.6 logmark entonces si uno lleva eso a la tabla de señal a convertirlo creo que es como visión 20-80 y es como 20-60 más o menos no era tan profundo el problema si no es tan profunda la ambliopía entonces eso también es algo a discutir porque porque eso eso puede influir una ambliopía no muy severa pues tiene todavía más posibilidades de recuperarse que una ambliopía muy severa y por más fluoxetina que le metas no va a alcanzar la neuroplasticidad para eso doctora Oiga y en el caso de él ¿han intentado tratamiento de ese ojo ambliope antes o no han hecho ningún tratamiento? Uf este muchacho que te digo se intentó de todo ah es que entonces y era y fue imposible y y pasado los primeros esto fue recién nacido y pasado los dos primeros años ya yo creo que el primer periodo inicial se perdió periodo crítico se perdió y entonces luego ya por más que en el ojo supuestamente que siempre con el siempre que siempre ha visto llega a un 20-30 de visión a pesar de ser áfaco y haber tenido tiene un segmento anterior muy feo tenía como una digenecia ahí en ese segmento anterior el otro que es menos feo ve mal ve no pasa de 20-200 es que finalmente en el caso de él según la la última guía intentar el tratamiento no es una opción porque ya se intentó previamente entonces es poco probable que sí mejore pues porque así fue como pusieron los criterios de exclusión en el trabajo pero eso no quiere decir que uno no puede intentar no no sí sí pero es que también en la en la guía que les demostró la semana pasada aparece que independiente de la edad del paciente siempre hay que intentar de tratamiento pero si es que no han tenido un tratamiento previo si ya tuvieron tantos intentos previos probablemente la mejoría no va a hacer nada en el caso de él por más que no le meta floxetina y todo no sí pues las posibilidades son menores sí yo yo sí he estado o sea si estoy completamente segura de que se hizo el tratamiento bien pues definitivamente puede ser que no mejore pero si digamos no no estoy tan segura de que de que se haya hecho conciencia y creo que todavía hay posibilidad pues yo muchas veces les hablo esa opción a los papás y les explico mira esta es una opción uno les da los pros y los contras desde los que arranca y bueno muchos muchos hacen el intento algunos mejoran y otros no pero pues yo yo pienso así como la doctora que uno no debe tener pues un no rotundo tan tan de entrada aunque también es importante desde el otro lado cuando tú ya has hecho todas las cosas y definitivamente ves que pues que la ambliopía llegó hasta cierto punto pues también explicarle a los papás que se ha logrado un buen avance y pues tampoco se trata de de obsesionarse con un valor siempre les digo yo porque pues todas las todos los casos son diferentes y y pues en ampliopía todo es ganancia y uno tiene que lucharlo pero pues sabiendo desde dónde parten si si yo por ejemplo les les digo mire un niñito que me llega y me dicen es que a veces le hicimos parche pero no sé qué le digo vea vamos a hacerlo bien hecho y vamos a hacerlo por tres meses si después de tres meses no mejora ya decimos que no funciona y entonces nos ponemos las pilas y yo lo debo al mes y lo debo al siguiente mes y lo debo al siguiente mes no mejoró no mejoró ni una línea no mejoró nada no le hacemos más no torturamos más ese niñito si ya la familia pero si vemos que va mejorando y va mejorando pues claro lo seguimos torturando hasta que mejore lo que tiene que mejorar así es así es bueno me encanta me encanta me encanta Francisco muchas gracias gracias gracias